El prototip es un regne de unos de regnes del sí, regnes del mon. El prototip es un regne de unos de regnes del sí, regnes del mon. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. El sistema de reproducción debe ser sexual o asexualmente. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí. Vale, el prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. El prototip es un regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí, regnes del sí. Están los actinopodes, que forman asociación simbiótica a las algues. Están los esoflagelates, que tienen un homestragel, y que le permiten mover, como se dice mover, moviles, 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 movimientos, bueno, no sé cómo se dice. También están los ciliates, que en el pseudocélulas están recobiertas por ciliates, como el nombre o indica. Y el sesporozoos, que son parásitos morso, 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 malos, malévoles, que causan malaltias gregas. Vale, aquests van ser los prototips que semblen animales, ya empezó la peli, sí, que semblen animales. Ahora, los prototips que semblen plantas, que son las algues. Hay ya una característica muy importante, y es que les salgan, son els únics, bueno, els únics no, son groups fotosintetizadors. Les salgues, se caracterizan, se dividen, se dividen, dividen, ay, saqué el fronco, pasito. En dos groups, els unicelulars y els pluricelulars. El dins, que más raro, te lo juro. El dins, els unicelulars, no les acerque, pues, están, este, les euglenals, els dinoflagelats i els diatomeas. Bien, els pluricelulars, estan, les algues brunes, algues vermelles i algues verdes. Vale. Els algues unicelulars. Les euglenals formen flagelats. No, la mayoría son euglenals. Son flagelats. Me he liado. Son flagelats. Les dinoflagelats son unicelulars, obviamente. Bueno. Y les diatomías. Aquest algues son very important in the world. Son most important in the world. Uy, es que es tan bonito. In the world. ¿Por qué? Porque son productores. O sea, producen oxígenes. ¿En serio? ¡Que no te miento! Producen oxígenes. Claro, 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 porque son los que producen más cantidad de oxígeno. Y están también les algues crisofícies que forman parte del nanoplacton. Ya está. Vale. Ahora también están los algues vermelos, los brunes y los verdes. Que, 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 a que no me lo he aprendido. Porque en un próximo video, os, os diré. Vale. Adiós. 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 Bye, bye. Good bye. Chao. Adiós.